Descubriendo la encantadora raza de perro pulí. Vamos a adentrarnos en su historia, así que prepárense para enamorarse de esta adorable raza. Comencemos con la historia del pulí. Originario de Hungría, este perro ha sido utilizado durante siglos para pastorear y proteger el ganado. Su pelaje rizado y lanudo le brinda protección contra el clima y los depredadores. Ahora, echemos un vistazo más de cerca a las características físicas del pulí. Su pelaje es denso y rizado, lo que le da una apariencia única y encantadora. Además, su tamaño mediano y su estructura muscular lo convierten en un perro ágil y resistente. Pero el pulí no es solo una cara bonita. También tiene una personalidad increíble. Son perros inteligentes, leales y valientes. Son protectores con su familia. Su pelaje requiere un cepillado y peinado regular para evitar enredos. No olviden suscribirse y darle like al video. Nos vemos en el próximo episodio.